La Habana será la sede del Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2022 el próximo mes de febrero. Esta, la decimotercera edición, será diferente, así lo anunció la viceministra de Educación, doctora en Ciencias, Miriam Alpizar Santana, en un encuentro con la prensa. Dijo que la conferencia inaugural el próximo 7 de febrero estará a cargo del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Hay nuevos temas en el debate y resaltan los diálogos sobre la educación superior y sus perspectivas, financiación, virtualización e ingreso. Lo más novedoso es que realizábamos antes un foro de rectores o dos, ahora se van a realizar cinco foros y van a ser foros temáticos, no solo para rectores, sino para autoridades académicas, de gobierno, de instituciones. Esos cinco foros, uno de ellos va a ser el foro de ministros, que por supuesto van a estar hablando de la educación superior y su apoyo al desarrollo sostenible y la educación superior del futuro. Habrá representación de 23 países y se espera la participación de académicos, profesores, estudiantes, personalidades y más de 100 rectores. Debo resaltar especialmente la participación de amigos de Cuba, como es el intelectual brasileño Frei Beto, el politólogo argentino Atibio Borón, que estarán prestigiando el Congreso Universidad. Asimismo, en esta ocasión tendremos la presencia del presidente del Parque Científico Tecnológico de Skolkova, de Rusia, el mayor de su tipo en Europa, y que bueno, estará participando en las sesiones del Congreso y además tendrá un programa paralelo, o sea, colateral al Congreso, con el objetivo de que pueda conocer e intercambiar con importantes centros académicos y científicos de nuestro país. Previsto del 7 al 11 de febrero, este será un encuentro para el diálogo y la reflexión orientados a identificar el compromiso de las instituciones universitarias con su tiempo y a la construcción colectiva y participativa de la educación superior del futuro. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.